Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones del partido que van a jugar, en este caso por el grupo 8, el Cobre Sal, frente al Corinthians, al campeón de Brasil, del estadio El Cobre. Se va a dar este partido, como dijimos, vamos a la estadística, el Cobre Sal viene de ganarle 1 a 0 a la Universidad de Concepción, por la primera de Chile, de perder con el Palestino de local 3 a 2, de perder con el Colo Colo de visita 1 a 0, de empatar sin goles con el Arica y de empatar con el San Luis sin goles. El Corinthians, un equipo, no tiene Wagner Law, pero es un equipo temible, uno de los candidatos a ganar la Copa, le ganó 2 a 0 al San Pablo el 14 de febrero, 2 a 1 al Capivariano por el Paulista, 1 a 0 al Audax de San Pablo, de visita también por el Paulista, y 1 a 0 al Picaga Caiba por el Paulista, y esto es todo lo de este año, o sea, los 4 partidos que jugó este año los ganó. Recordemos que completan el grupo Cerro Porteño e Independiente Santa Fe, que ayer empataron a 0. Vamos un poco a las alineaciones de cada equipo. El equipo local va a listar a Sebastián Cuerdo en portería, Patricio Jerez, Alexis Salazar, Miguel Escalona, Rodrigo Ureña, Sarabia, Johan Fuentes, Pablo González, Israel Poblete, Matías Rojas y Eber Castero. El Timao va a ir con Casio en portería, Fagner, Felipe, Thiago, Wendel, Bruno, Bruno Enrique, Romero, Elías, Rodriguinho, Luca y Danilo. Danilo, el jugador que está reemplazando a Wagner Love, un jugador que tenían en el banco y ahora lo están colocando con la ausencia de Wagner Love. Como delantero, 8.45 horas de inicio, el equipo paulista va a ganar el encuentro entre 1-0 a 2-0. 1-0 a 2-0, Danilo, creemos que el que puede marcar, capaz que pueda haber algún gol más por el lado del equipo de San Pablo. Nosotros vamos por el 2-0, que es lo de San Pablo, del Corintian, perdón. Vamos por el 2-0, que es lo que realmente creemos que tiene que pasar. Veremos cómo se dan las acciones. Está de visita y bueno, a veces se complica un poco, pero no... Si bien no es una cancha sencilla, el está de cobre, hay altura, hay bastante complicado jugar, pero el Corintian es un equipo tremendo. Por eso, entre 1-0 y 2-0, nos inclinamos por 2-0 el gol de Danilo. Nada más, enormes gracias por estar ahí, comenten, compartan. Nos encontramos en la próxima. Abrazo de gol para todos.